La SED Chocó estuvo visitando el municipio de Condoto, específicamente la vereda de Opogodó y la institución educativa Alcides Rojas Peña, en la que se realizó una jornada de socialización de inquietudes de la comunidad educativa sobre la infraestructura del establecimiento educativo. Aquí en Opogodó nosotros tenemos una institución educativa, la cual pues presenta algunas inquietudes por parte de la comunidad por las dificultades que tiene, especialmente en el tema de restaurante escolar, asimismo en el mejoramiento de su planta física, encontramos que gran parte de la cubierta presenta deterioro y hay otros espacios que requieren que se haga inversión, como es en el caso de mobiliario y dotación para los preescolares. Para el próximo año electivo 2014, la SED Chocó se comprometió con toda la comunidad educativa con el fin de brindar herramientas necesarias para la educación de los niños y niñas de esta zona del departamento. Hemos adquirido unos compromisos importantes con la comunidad de Opogodó, una de ellas es la capacitación a los educadores, el modelo flexible post primaria y la media rural, asimismo el acompañamiento para una propuesta de mejoramiento de infraestructura que mejore las condiciones y la propuesta que hemos hecho de concentrar un poco más los estudiantes de la secundaria y algunos de primaria en la sede central de la institución educativa. Todo es posible gracias al compromiso que ha adquirido la SED Chocó siempre en busca de fortalecer las condiciones educativas del departamento y fijar su compromiso en educar a los niños del Chocó cumpliendo con los estándares de calidad y brindando las herramientas educativas necesarias.